¿Qué es un clásico? A un Monterrey que tomó el control del partido, que inició muy bien, que se adueñó de las acciones, sin embargo no lo pudo reflejar en el marcador y luego un segundo tiempo en donde se neutraliza bastante el juego, el que empieza a tener un poco más de tiempo la pelota, aunque no tantas llegadas, fue el cuadro de Tigres y al estilo de Tigres la jugada que define todo es el taquito que le da Guignac a Córdoba y que pasa por arriba del travesaño. Esa era la jugada que Tigres estaba esperando, que Tigres estaba cocinando, esa fue la manera en la que ganó los partidos anteriores, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. El que se marque luego un penal de último minuto siempre va a generar polémicas, el arbitraje de la Leeds Cup no ha sido el mejor, deja muchas dudas, hay algunos titubeos, hay algunas decisiones que no van a dejar conforme a nadie. Y definitivamente el que se siente perjudicado pues es el aficionado de Tigres porque considera que no debió ser penal, al inicio hubo otra que parecía falta, hiciera falta, pero la marcaron afuera, en fin. Son tantas cosas que me parece que el verdadero balance del partido no lo debemos hacer en base a las decisiones arbitrales, sino en base al fútbol que mostraron los dos equipos. Tigres con la misma idea de todo el torneo dependiendo de una o dos buenas jugadas de sus grandes estrellas y Monterrey que trae la iniciativa, trae la idea del Tano, pero todavía no la ha podido ejecutar. Se viene un duelo muy difícil contra Los Ángeles, creo que el equipo de la MLS llega como favorito me parece a mí, más embalado, más empacado, dominando un sistema y además siendo letal a la ofensiva, un equipo que es muy rápido para atacar y que podría explotar algunas de las debilidades que tiene el equipo de Monterrey. Se viene un clásico pronto en septiembre y luego un amistoso en octubre, así que habrá revanchas deportivas muy pronto para las aficiones y para los equipos. Por lo pronto nos quedamos con un sabor de un clásico que futbolísticamente quizá nos dio un poquito menos de lo esperado, pero que en términos de la pasión que despierta un clásico, me parece que siempre cumple el clásico rey. Estoy aquí en Chevrolet La Silla invitándole para que ustedes trene una Group 2023, este vehículo que se puede llevar con muchos planes de financiamiento que se pueden armar a su medida. Por ejemplo, hay algunos planes en los que puede pagar de manera inicial un enganche de 37 mil 40 pesos. Hay otros planes en los que paga mensualidades desde 3 mil 887 pesos. También pregunte por los planes en los que no paga comisión por apertura, en los que tiene un año de seguro gratis e incluso hay planes a meses sin intereses. Todo esto viniendo aquí con los expertos de Chevrolet La Silla en el centro de Monterrey, Pinos Ares y Espinosa. Una Group 2023 lo está esperando. ¡Gracias!